El DASA también es gran amigo de Larry Hernández, entonces muchas personas se han hecho, han hablado, sobre todo artistas, de todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de pagos, de si te hacen el pago antes, justamente lo que tú hablabas. Claro, pero el DASA recibió las llaves de la ciudad de Huntington, California, y pues el DASA fue el único artista que vio y cantó con Larry Hernández la noche antes que lo detuvieran. Eso es correcto. Vamos a ver lo que dijo. El DASA está celebrando por partida doble, ya que recibió las llaves de la ciudad de Huntington Park, California, y además se hizo residente legal de los Estados Unidos. El artista fue el único cantante que compartió con Larry Hernández una noche antes de su arresto. Nunca lo vi ni preocupado, ni lo vi. Nada, nada, nada. Hasta él se fue solo en su carro manejando, pues él venía solo. Como ya ven que trae pelo largo ahora, y me dijo, ¿no traes un cepillo? Loco, me dice, sí, le digo, ya traía un cepillo y se lo regalé. Y le gustó, le digo, agárralo, agárralo. Entonces, al rato se echó un perfume, le digo, ¿ya ese perfume? Ya lo lí. Y luego me dice, agárralo, oh, pues yo sí te lo voy a quitar, le digo. Entonces, no es que me lo intercambié por el cepillo, pero me dijo, agárralo, agárralo, no le hace, me dice, agárralo. Oye, ¿y a ti te pasó una situación similar a ese tiempo, pero tú tomaste, reaccionaste de otra manera? ¿Tú no te subiste al escenario, no? Sí, yo decidí no subirme porque ya expliqué en el video donde les digo que... Que, pues, si lo aceptas, luego ya ese empresario al que sigue también le hace lo mismo, y al que sigue lo mismo, y se van pasando la voz, y al rato ya no te respetan como artista. ¿Cómo tú te proteges para tú no involucrarte en un problema similar? Trae a mis managers, yo traigo mis managers que se encargan de todo, tengo un manager que es de cosas especiales y otro manager que es de fechas, y cada quien de ellos, ellos son los malos de la película. Pero el que también lamentó lo sucedido fue su amigo el cantante Fernando Corona, quien compartió con Larry Hernández en el reality show, Va por ti. Pues yo ahorita sí estoy muy triste, la verdad, yo no sé nadie para juzgar lo que hizo, no sé si lo hizo, pero yo estoy apoyándolo a él en todo ese proceso, y espero que muy pronto se arregle. Bueno, y era justamente lo que les explicaba, que muchos artistas están al tanto de lo que está sucediendo, y por supuesto la preocupación de lo que pasa en las próximas horas con Larry Hernández, es evidente, nuestro programa se termina en pocos minutos, pero la cobertura continúa en el gordo y la flaca, y también con nuestros compañeros de primer impacto. Así que aquí en Univisión les vamos a tener todos los detalles de lo que sucede en el caso de Larry Hernández. Y bueno, por supuesto que Orlando va a seguir en Carolina del Sur, a través de todo eso, lo que sigue dándose a conocer de este caso, no se puede despegar porque también mañana en Desperta América vamos a tener más información al respecto. Claro que sí.